La costumbre es que le entregamos una playera al director técnico. Hoy le vamos a entregar un balón, ya que las rayas las trae abajo de la camisa, la trae en la piel. Es gente identificada totalmente con la institución. Le vamos a devolver a la afición el orgullo de irle a Chivas. Conceptualmente, tengo muy claro lo que quiero. Conceptualmente, lo que necesita el equipo, lo que ha funcionado y lo que ha dado, lo tengo muy claro. Pero hasta que no tengamos una realidad plasmada, blanco y negro en papel, de veras se los voy a coger, no voy a especular, se las vamos a dar a conocer con toda la certeza. Y no estamos aventando tiempos nada más para ganar tiempo, simplemente es el respeto a las personas con las que vamos a conformar todo y el respeto a la institución de de veras darle una formalidad.